buenas buenas bienvenidos a mi canal franlis como les va gente como andan por ahí yo por acá como siempre buscando alternativas para que nos quedemos dentro de la blockchain para que más gente pueda entrar de manera gratuita para que podamos aprender y que nos podamos quedar dentro de la blockchain de los juegos nfts para crecer con todo este ecosistema si vamos a mi canal chicos voy a hablar sobre dos cosas una es el sorteo que estamos haciendo semanalmente de 10 dólares 5 dólares para dos ganadores simplemente por suscribirte al canal activar la campanita dejar un comentario con este hashtag ok en un comentario fijado te voy a dejar un formulario donde dejaste usuario de telegram obviamente primero entras a mi comunidad y de esa manera vas a estar participando más o menos en una semana elegimos a dos personas de las que cumplieron con todos estos requisitos y le damos cinco dólares a cada uno ya fuimos entregando te voy a dejar por acá los últimos ganadores si vemos un poco chicos este los últimos vídeos que subía a mi canal van a ver que siempre busco alternativas para que ustedes entre de manera gratuita y que puedan invitar más gente a más gente a meterse dentro de este mundo que si bien mucha gente ya lo tiene como riesgoso peligroso difícil y demás hay que aprender chicos hay que saben que al principio siempre cuesta pero el bloque en la web 3 todo esto vino para quedarse si vamos a ver los últimos vídeos 10 dólares gratis entra un juego sin inversión 12 dólares de regalo 22 juegos nuevos que se van a lanzar de forma gratuita 50 dólares para poder empezar dentro del mundo trading todo es basado para que nosotros podamos comenzar o podamos mantenernos de alguna manera dentro de la blockchain buscando alternativas para poder hacer dinero ok pero lo más importante que tenemos que entender de este mundo es que debemos aprender debemos aprender a tradiar tradiar es un oficio como tal hoy hay gente que vive gracias al trading no es tan simple como muchos dicen unas señales y ya está no no hay que aprender a que hay que ser independiente no tenemos que depender de que nadie nos diga cuando entrar cuando salir nosotros tenemos que entender el mercado entender de economía y demás por eso este proyecto que les quiero presentar en este momento me parece genial estamos hablando de ways school wedding school nos va a dar la oportunidad de aprender sobre el mundo blockchain aprender un poco de economía aprender de nft es aprender de web 3 y demás y encima nos van a pagar 15 dólares por aprobar este curso que nos van a dar de manera gratuita me parece una de las mejores campañas sí para darse a conocer es educando a la gente vamos a ver acá un poquito el detalle del vídeo presentación donde nos van a decir todo lo que vamos a aprender dentro de este curso mira tenemos en principio economía y dinero finanzas intercambio de cripto monedas descentralización tecnología seguridad métricas estrategias de firming y staking nft y garmin esto es lo que vamos a aprender de manera gratuita dentro de way school sí y además por terminar el curso nos van a pagar 15 dólares en el token de ways esto es una locura es una nueva estrategia de ways que me parece muy acertada ustedes saben que el conocimiento es poder saber es no tiene precio chicos saber desarrollarse en cualquier tipo de tecnología en cualquier tipo de área vale vale mucho y poder aprenderlo de manera gratuita acá vamos a tener un curso en muchos idiomas en el idioma que quieras portugués bueno nosotros vamos a hablar de español obviamente porque no creo que me esté mirando en un chino pero por las dudas también está chino y vamos a poder escoger como dicen el idioma que quiere ways school está disponible en más de 20 idiomas invitando a más personas para unirse en el ecosistema ya ayudando a la adopción masiva contribuyendo a la comunidad que de cripto monedas más grande del mundo la idea es enseñar y que el día de mañana diga yo aprendí donde aprendiste en qué way school porque encima nos van a dar un certificado nft mira dice son 107 horas de contenido que vos podés ver y saltearte lo que ya sabes luego vas a hacer un examen ok el cual te van a te va a dar un certificado nft y te va a pagar 15 dólares en la moneda si del proyecto ways ok ahora la vamos a revisar a la moneda para que vean el precio para mí es genial entonces tenemos 7 horas de contenido obviamente lo que ya sabemos lo podemos ir punteando y lo que querramos profundizar lo podemos ver y revisar las veces que querramos después tenemos comunidad exclusiva a la comunidad lo es todo para la web 3 te unirías a una comunidad de estudiantes que te conectarán con personas con ideas afines que buscan mejor y mejorar y aprender dentro de este mundo ok una vez que tenemos esto 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 es súper importante vas a meterte en el curso de explicar nos vamos a registrar y todo luego te metes en la comunidad porque ahí vas a conseguir un poco que te esclarezcan por ahí alguna duda que tengas y lo demás y lo último vamos a tener un certificado nft y toquen gratis por un valor de 15 dólares así que genial como tenemos que hacer para poder empezar fácil no vamos a registrar vamos a acceder con nuestro correo y contraseña vamos a aprobar el examen creamos una wallet que nos van a enseñar en este curso certificamos conseguimos el certificado nft más los toquen si yo tenemos también un certificado bueno acá está bien dice certificado y que dice autentú certificado nft lo mismo y comienza tu viaje dentro de la broche ya estamos libres pero con ideas sobre lo que estamos haciendo yo creo que por ejemplo conocimiento de la economía es súper fundamental conocimiento sobre la bloque en la blog 3 la web 3 todo es súper súper importante te voy a dejar este enlace obviamente en la descripción junto también a mi sorteo que estoy haciendo este semanalmente también te cuento que dentro de mi comunidad ok de disco estamos aprendiendo a tradiar de manera gratuita entre todos ahí te puedes meter dice yo quiero aprender te podemos dar un enlace para conseguir hacer tu primer trade totalmente gratis y luego dentro de la misma comunidad en el canal de box de vos estamos hablando del tema estamos pasando señales aprendiendo cómo generar dinero dentro del trading sin tener que esperar que nadie nos ayude y me parece que hacer este curso es mega mega importante ok web es algo súper significativo súper importante dentro del mundo de la blog en vamos a recordar que way es un ecosistema que ha demostrado su potencial durante más de seis años ahora han iniciado con esta nueva temática donde quieren capitalizar nuevos usuarios pero que aprendan así que tengan este el incentivo de venir a aprender y luego ser este importantes dentro de la comunidad de la blog en para mí una locura te voy a dejar el enlace hay mucha información hay mucho que estudiar pero creo que lo más básico te lo he dejado como siempre te voy a agradecer por haberte pasado por mi canal no te olvides de dejar tu comentario suscribirte al canal me meterte a mi comunidad de telegram que siempre estamos hablando de cosas relacionadas a este mundo y cómo hacer dinero dentro de la blog en ahora si te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye